Verjar Verjar te da alegría porque crece cada día esta noble asociación y quien venga es recibido con agrado, bienvenido y con toda admiración y aunque sea de cualquier parte para gloria de verjarte él tendrá nuestra atención lo más grande es la cultura porque la ignorancia cura y se encuentra libertad se les recuerda al decir que aquí todo es solo dar sin esperar recibir se les recuerda al decir que aquí todo es solo dar sin esperar recibir sin esperar recibir sin esperar recibir Buenas noches Soy Elisa Moya presidenta de la asociación verjarte bienvenido a esta cuarta gala que viviremos sin duda de una manera especial y digo especial porque siendo una asociación cultural muy joven ha sido reconocida y galardonada en los premios ponientes por el diario La Voz de Almería verjarte es una asociación creada con el único propósito de promocionar y divulgar el arte a través de sus diversas disciplinas espero que pasen una velada agradable y les sea muy amena gracias a todos por acompañarnos y muchísimas gracias a nuestro ayuntamiento por estar siempre ahí Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!